...decirlo a nivel internacional. La misión de la institución educativa es formar educandos exitosos que a su vez sean buenas personas y se distingan por su prudencia, actuación ética y trabajo en equipo. De esa manera los alumnos de la institución educativa en particular bilingüe, Mazule, vienen mostrando sus dotes artísticos en esta noche cultural 2012 en la cual celebramos los 18 años de labor de nuestra institución educativa. A continuación tenemos a los alumnos del segundo grado B de educación primaria. Ellos se han preparado para mostrarnos en esta noche un baile moderno, el Festival de la Columbia. ¡Gracias! ¡A mis artísticos! ¡Good evening, everybody! ¡We are going to dance! ¡A mis Peruvian cumpias! ¡A mis Peruvian cumpias! ¡We are wearing colorful gloves! the girls wearing small check and gloves the boys wearing black pants the boys wearing colorful gloves Buenas noches señores padres de familia nosotros les vamos a presentar un mix de cumbias peruanas las mujeres van a ir con blusas pequeñas y falda los hombres van a ir con pantalones negros y camisas coloridas gracias muy bien ha sido la presentación entonces por parte de uno de los integrantes de este grupo que nos va a regalar esta cumbia peruana danza por cierto que se practica en nuestro país y en la cual se pone de manifiesto la alegría, el sabor el deseo de todos los que participan en esta danza de mostrar también su arte y su inspiración por el baile el aplauso para los alumnos del segundo grado de educación primaria por el festival de la cumbia ¡Aplausos! 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 Ahora sí. Por quererte, por amarte, por desearte. Por quererte, por amarte, por desearte. Ay, cariño, ay, mi vida. Nunca, pero nunca me abandone cariño. Nunca, pero nunca me abandone cariño. Nunca, pero nunca me abandone cariño. No, nunca me abandone cariño. No, nunca me abandone cariño. Nunca, pero nunca me abandone cariño. Nunca, pero nunca me abandone cariño. Nunca, pero nunca me abandone cariño. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!